Muy buenas tardes, yo soy, digamos, el capitán y el que, digamos, uno de los promotores del nombre Equipo Pringles, en honor al héroe puntano, que tuvo varios combates en la época de la independencia y de la historia nuestra argentina. Ese fue el motivo de ponerle ese nombre por el prócer puntano. Y fue una idea que fue aceptada por el grupo, que era un equipo 9 de julio, como todos sus integrantes ya quedan uno o dos, entonces reinventamos este equipo y le pusimos, me accedieron a ponerle este nombre. Bien, a lo que tiene que ver la fecha de hoy, ¿cómo está futbolísticamente? Hoy se ganó 3 a 0 y dado a que llegué tarde, jugué un rato nomás, pero el equipo va primero en este cuadrangular y esperamos seguir así, porque nosotros le seguimos los pasos al club UEME, que está segundo. Bien, más allá del resultado, que ha sido positivo, vemos una linda tarde de amigos. Eso es lo más importante, que a nuestra edad podamos desarrollar el juego y tratar de que todos los sábados estemos pensando en que vamos a jugar más, la mayoría cuenta la categoría, como lo dice Super 60, tenemos dos jugadores menos de 60, que serían entre 59 y 58, que serían dos jugadores nomás, y el resto todos 60 para arriba. Bien, toda la semana cadulan su trabajo, sus tareas, sus obligaciones, pero se espera el sábado para confraternizar con los muchachos. Sí, sí, ya está programado que el sábado jugamos la primera hora con el equipo UEME, que que ahora está jugando y bueno, y ahí vemos quién sigue en la punta o ver el encuentro ese, cómo se da. Mientras va llegando el invierno, se va bajando el horario, me refiero de inicio, más temprano, digo, por la oscuridad que llega más pronto. Sí, está pensado de que en la próxima semana sea tres y media o a las tres el comienzo de los partidos. Bien, felicitaciones a seguir con el fútbol y la verdad que para felicitar a todos los muchachos por esta gran jornada de fútbol. Bueno, yo le agradezco mucho y le deseo a todos mis compañeros que sigan con la misma con las mismas ganas y la voluntad que estamos invictos todavía.